Hola amigos, bienvenidos al curso de números primos. En esta clase vamos a aprender qué son los números primos entre sí, también llamados PESI, COPRIMOS o PRIMOS RELATIVOS. A los números primos entre sí también se les conoce como números PESI, números COPRIMOS o PRIMOS RELATIVOS. Por lo tanto, cada vez que veamos cualquiera de estos conceptos, debemos de entender que básicamente se están refiriendo a lo mismo. Ahora, una vez que ya sabemos esto, debemos de responder, ¿qué son los números primos entre sí? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, primero que nada debemos de recordar el concepto de divisor. ¿Qué es un divisor? Un divisor es aquel valor que puede dividir a otro número. Veamos ejemplos. Por ejemplo, nosotros podemos dividir a 10 entre ciertos valores. Podemos dividir 10 entre 1, en ese caso el resultado es 10, podemos dividir 10 entre 2, el resultado allí es 5, 10 entre 5 nos da 2 y 10 entre 10 nos da 1. A partir de todo esto, vamos a decir lo siguiente. Como estos valores pueden dividir a 10, decimos de que estos valores son divisores de 10. El 1, el 2, el 5 y el 10, como pueden dividir a 10, se dice de que son divisores de 10. Por otro lado, si nosotros quisiéramos dividir 10 entre 4, en esta división nos damos cuenta de que no se puede efectuar o realizar. O mejor dicho, sí se puede realizar, pero el resultado va a ser un resultado decimal. Si nos ayudamos con la calculadora, 10 entre 4 nos da 2,5, un número decimal. Ahora, con este resultado nosotros podemos decir de que 4 no es divisor de 10. ¿Por qué? Porque el concepto de divisor no contempla números decimales. ¿Está bien? Como 10 entre 4 me ha dado un número decimal, 4 no puede ser divisor de 10 porque un divisor no contempla resultados decimales. Solamente contempla resultados enteros o precisos. Otro ejemplo, si quisiéramos dividir 10 entre 3, esto aproximadamente nos da 3,33, un resultado decimal. Como tenemos un resultado decimal, vamos a decir de que 3 no puede ser divisor de 10. Como vuelvo a repetir, únicamente van a ser divisores los que nos arrojen resultados enteros o precisos. A partir de todo lo que hemos mencionado, podemos llegar a la conclusión de que estos valores, el 1, el 2, el 5 y el 10, 1, 2, 5 y 10, todos ellos son los divisores de 10. Si tú buscas otro valor que pueda dividir de forma precisa a 10, ya no vas a encontrar. Estos cuatro son los únicos valores que pueden dividir de forma precisa a 21 son el 1, el 3, el 7 y el 21. Por lo tanto, todos esos valores son considerados los divisores de 21. Ahora que ya sabemos qué son los divisores de un número, vamos a poder entender muy fácilmente qué vienen a ser los números primos entre sí. Para ello, toma atención a lo siguiente. Como ya hemos visto, hemos colocado por aquí a los divisores de 10 y a los divisores de 21. Si nos ponemos a analizar a dichos valores, nos vamos a dar cuenta que 10 y 21 tienen un divisor en común. El divisor que comparten ambos números es el 1. Es el único divisor que tienen en común estos números. Si te pones a buscar otro divisor que tengan en común, te vas a dar cuenta de que ya no hay más. El único divisor que se repite para ambos es el 1. Ahora, ¿qué son los números primos entre sí? Los números primos entre sí son aquellos números que solamente tienen como divisor común al 1. Por ejemplo, 10 y 21 cumplen con ese concepto. El único divisor que tienen en común es el 1. No existe otro valor que se repita para ambos. Por lo tanto, como 1 es el único divisor común que tienen 10 y 21, podemos decir de que 10 y 21 son números primos entre sí. También podemos decir de que los números primos primos son coprimos relativos. Veamos otro ejemplo. Nos preguntan si 9 y 20 son primos entre sí. Entonces, ya sabemos que lo primero que debemos de hacer o realizar es encontrar a los divisores de 9 y a los divisores de 20. divisores de 9 son aquellos valores que pueden dividir a 9 tenemos a 1 a 3 y el mismo 9 divisores de 20 son aquellos valores que pueden dividir a 20 tenemos a 1 a 2 a 4 a 5 a 10 y a 20 ahora para saber si 9 y 20 son PESI debemos de analizar a sus divisores encontramos que el único divisor que tienen en común es el 1 no hay otro divisor que se repita para ambos por lo tanto como 9 y 20 tienen como único divisor en común a 1 podemos afirmar de que 9 y 20 son números primos entre sí siguiente ejercicio nos preguntan si 8 y 12 son PESI para responder aquello ya tenemos por aquí a los divisores de 8 y a los divisores de 12 ahora hay que analizar esos divisores nos damos cuenta de que los divisores que tienen en común son el 1 se repite para ambos otro divisor que tienen en común es el 2 también se repite para ambos y también tienen a 4 como divisor común por lo tanto nos damos cuenta de que 8 y 12 no solamente tienen en común al número 1 sino que también comparten otros divisores en este caso también comparten el 2 y el 4 es por ello que si te das cuenta ya no estaríamos cumpliendo con el concepto de números primos entre sí los primos entre sí solamente tienen como divisor común al 1 pero en este caso como te vuelvo a repetir no solamente tenemos al 1 sino que también hay otros valores que se repiten el 2 y el 4 es por ello que como ya no cumplen con el concepto vamos a decir en este caso que 8 y 12 no son primos entre sí porque aparte del 1 tienen también otros divisores en común en el siguiente ejercicio nos preguntan si 5 y 10 son pésil bueno ya tenemos a los divisores de ambos números solamente tenemos que verificar qué divisores tienen en común en este caso observamos que tienen a 1 y también tienen en común a 5 por lo tanto como 5 y 10 aparte del 1 tienen otro divisor en común en este caso el 5 podemos decir entonces de que 5 y 10 no son números primos entre sí en el siguiente ejercicio nos preguntan si 15 18 y 20 son pésil bueno como ya hemos visto muy similar a lo que ya hemos venido trabajando vamos a tener que hallar a los divisores de cada uno de esos números ya tenemos a los divisores de 15 18 y 20 ahora para saber si son pésil debemos de analizar a esos divisores básicamente tenemos que ver qué divisores tienen en común esos tres números para empezar nos damos cuenta de que 1 es un divisor que está presente para los 3 veamos si hay otro a ver si buscamos nos damos cuenta de que 3 es un divisor de 15 y también es un divisor de 18 pero no es divisor de 20 por lo tanto no puede ser considerado un divisor común recuerda que como estamos evaluando tres números el divisor que remarquemos tiene que estar presente para los tres números no solamente para 2 por lo tanto 3 no es un divisor en común ¿está bien? algo similar ocurre con el 2 el 2 solamente está presente como divisor para 18 y para 20 pero no está presente para el 15 por lo tanto tampoco se puede considerar como divisor común porque como vuelvo a repetir esta vez debemos de considerar a los tres números ¿de acuerdo? nos vamos a dar cuenta de que ya no existe otro valor que se repita simultáneamente para los tres números que estamos evaluando ya no hay otro valor el único divisor común que tienen estos tres números es el 1 por lo tanto podemos decir de que 15, 18 y 20 son primos entre sí y fíjate que hablamos de los tres en conjunto porque estamos analizando a los tres de manera simultánea muy distinta hubiera sido la respuesta si por ejemplo nos hubieran preguntado ¿son 15 y 18 Pesci? si nos hubieran preguntado únicamente por esos dos números ya tendríamos que sacar de nuestro análisis a 20 y si lo sacamos de este análisis te das cuenta de que 15 y 18 si tienen más de un divisor en común aparte del 1 podríamos considerar a 3 es por eso que ya no podrían ser considerados Pesci pero como estamos evaluando a estos tres números de forma simultánea 15, 18 y 20 en conjunto sí podemos decir de que son Pesci siguiente ejemplo nos preguntan si 8, 12 y 20 son Pesci para ello ya sabemos que debemos de analizar en conjunto a los divisores de esos números entonces eso es lo que hacemos buscamos divisores que tengan en común los tres números nos damos cuenta de que uno es un divisor que tienen en común porque está presente para los tres números otro divisor que tienen en común es el 2 también está presente también está presente o es un divisor de los tres números si buscamos otro ya no hay más por lo tanto en este caso nos damos cuenta de que 8, 12 y 20 aparte de 1 tienen otro divisor en común que es el 2 es de esa forma que llegamos a la conclusión de que 8, 12 y 20 no son primos entre sí porque aparte del 1 también tienen otro divisor en común otro concepto que se suele utilizar para referirnos a los números primos entre sí es aquel que dice lo siguiente serán números primos entre sí aquellos números cuyo máximo común divisor sea igual a 1 para entender esto fácilmente es muy importante que sepas lo que es un máximo común divisor vamos a ver dos ejemplos empecemos con el primero nos preguntan si 16 y 12 son PESI para saber si son PESI lo que tenemos que hacer es hallar el máximo común divisor de estos números al hallar el máximo común divisor de 16 y 12 nos damos cuenta de que el resultado es 4 cuando el máximo común divisor sea distinto de 1 como en este caso máximo común divisor distinto de 1 vamos a decir de forma directa de que los números que estamos evaluando en este caso 16 y 12 no pueden ser PESI ¿está bien? cuando el máximo común divisor de ciertos números sea distinto de 1 vamos a decir directamente de que esos números no son PESI por el contrario si al hallar el máximo común divisor de ciertos valores ese máximo común divisor nos da 1 por ejemplo aquí el máximo común divisor de 10 y 21 nos damos cuenta de que efectivamente como aquí no se puede realizar divisiones no podemos dividir entre 2 entre 3 entre 5 ni entre 7 aquí el resultado o la conclusión es de que el máximo común divisor de esos valores es igual a 1 como el máximo común divisor ha sido igual a 1 podemos afirmar categóricamente de que 10 y 21 si son PESI ¿está bien? cuando el máximo común divisor es igual a 1 los valores que estamos evaluando van a ser considerados PESI tenemos dos ejemplos más también utilizando el método del máximo común divisor nos preguntan en el primero si 24, 36 y 60 son PESI bueno sacamos el máximo común divisor de esos números y nos damos cuenta de que el máximo común divisor es 12 por lo tanto como el máximo común divisor es distinto de 1 llegamos a la conclusión de que esos números no son PESI por otro lado cuando evaluamos si 15, 18 y 20 son PESI o no nos damos cuenta de que estos números no se pueden dividir por ningún valor en forma simultánea eso quiere decir que su máximo común divisor es igual a 1 de esa forma llegamos a la conclusión de que como el máximo común divisor de esos números es igual a 1 se puede decir de manera directa de que 15, 18 y 20 sí son primos entre sí bueno amigos espero que el video les haya sido útil recuerda que el curso completo de números primos lo voy a estar dejando en la descripción del video así mismo no olvides que es muy importante que te suscribas le des like comentes y compartas ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!